Fin, pon, con, Juan Cruz. Nombre completo, Juan Cruz Álvaro Armada. Un apodo, Yogatore. Mejor recuerdo en el mundo del... Final de la Copa del Rey. Un ídolo de la infancia, Pablo Maldini. Mejor amigo dentro del vestuario, Chimi Ávila. Una manía antes de los partidos, rezar. Y el Chimi Ávila te pregunta a ver si te cortaría siempre. No, ya me lo he cortado bastante. Gracias.